¡Es tan fatal! ¡Madre mía! Que al principio el juego... ¡No! 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 ¡Tío! 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 ¡Buenas! Soy Nijay y estamos en Five Nights at Freddy's, pero hecho en Pain. Ya estamos viendo aquí a nuestro amigo Alfredo, que está un poco, eh, un poco rarito. Le ha sentado mal, le ha sentado mal la pizza y se ha quedado así dibujado raro. Y es que han creado, han recreado todo FNAF 1, pero hecho en Pain. Vamos a ver cosas súper cutres, vamos a ver cosas muy raras, pero es que también han doblado el juego al español. Han configurado los mecanismos. Quiero decirte, va a ser un juego basado en FNAF pero que nos puede dar muchas sorpresas. Así que vamos a darle. Nueva partidita. Vamos a ver, quiero ver cómo están los escenarios. ¡Uh! Eh, pues esto no está nada mal, eh. Si esto lo han hecho en Pain, ni tan mal. Ni tan mal. Vamos a dejar que suene la llamada porque os va a sorprender. Mirad, aquí pone ahí Noche 1. Y vamos a darle, voy a mover un momentito el micro. ¡Ahí! ¡Uh! ¡Ojo! Hola, hola. Quiero grabarte un mensaje para ayudarte a instalarte en tu primera noche. Muchas gracias. ¡Ojo! He doblada literalmente la llamada, no es la voz de Scott, obviamente, es la voz del creador. Y ahora... ¡Mirad! ¡Mirad! Es que han, han hecho hasta con Pain las cámaras. ¿Ves que son como cuadros que se nota el borde de los píxeles? Es una locura. Y están, están un poco, eh, un poco... Han tomado algo, han tomado algo que les ha dejado muy despiertos. Porque... Porque... A mí me da, me da más miedo ver a los animatóricos así que verlos tranquilitos. Esta primera noche, ya sabéis que es totalmente calmada. Y lo que quiero aprovechar es para ver las cámaras, para ver cada cámara y ver... Mirad. ¡Buah! Es que todo está hecho con Paint, pero hay cosas que están muy bien, eh. Las ceras no están tan mal hechas. Aquí los animatóricos sí que están un pochicados. Mirad qué pico. Mirad qué pico. ¡Qué, qué, qué! ¡Madre mía! No sabes si te va... ¡Oh! Se mueven los animatóricos. No sabes si te va a picar o le va a caer de aquí una barba y se va a poder hablar contigo de política. Está muy chungo, eh. Mirad, aquí está el cupcake que parece... que parece un culo. A ver, eh... Mirad, aquí está ahí el bueno de Bonnie. ¡Buah! No me digáis que no os recuerda como si fuera un sticker, una pegatina que... ¡Ah! Han... Han apegado ahí. Aquí tenemos... Esto sí que se ve un poco 3D, ¿no? Esto también está hecho con Paint, sí, porque son cuadrados, ¿veis? Pero está bastante bien hecho. Vale, controlemos que... ¡Oh! ¡Ostras! ¿Qué le ha pasado a la chica? Es que está mal recortada y todo, eh. ¡Ja, ja! Está súper mal recortada. Vale, aquí tendría que estar Foxy. Eh... ¡Uy! ¿Esto qué es? Esto es como un mocho, ¿no? Como una fregona. Vale, eh... Cuidado. Vea, chica, ya está por aquí. Esta cámara en principio estaba ciega, ¿no? Que es la cocina. ¡Mirad! ¡Oh! Se les ha olvidado rellenar dos píxeles aquí. Es que está muy mal, eh. Vale, cuidado. Cuidado porque va a venir Bonnie y no queremos que nos mate la primera noche. Vale. Eh... Ah, por cierto. Interesante. Interesante e importante. Eh... Si eso no... No gastamos toda la batería porque no me gustaría morir en la primera noche de una furia, ¿sabes? Sería un poquito... feo. Pero... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Aún así... Para haber usado solo Pain... Por cierto, mi día divertido. Mira, madre mía. Este es el postre que luego se convierte en Golden Freddy. Eh... Para haber usado solo Pain no está nada mal, eh. Quiero decirte, si este hubiera sido el primer... Una... Vale, cuidado. No. Cuando no esté aquí. Porque, ¿veis? Aquí no lo ilumino. Significa que hasta que no esté... Hasta que no desaparezca de esta cámara no cuenta. Ahora. ¿Uy? ¿Dónde está? Ah, vale. Ha vuelto... Ha vuelto hacia atrás. Sí que está en la cocina. Mirad. Eso sí, baja... Baja como con delay, ¿no? Las... La... Si os dais cuenta, mirad. ¡Eh! No baja rápido. No está bajando... ¡Uy! ¿Eh? ¿Dónde está Bonnie? Vale. Pues abrimos. ¿Y chica? Chica... Ah, mira, aquí está. Los tenemos todos controladitos. A ver, ¿cuál diríais... Dejadme en el comentario. ¿Cuál diríais que está mejor dibujado? Eh, Bonnie... Freddy... ¿O chica? Yo cuál está mejor no os lo diré. Pero cuál está peor creo que chica. Chica, está muy mal. Es que no está ni pintado esto. A ver, cuidado que no se me cuelde Bonnie. No está... No está ni pintado el... 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 El ladito del ojo. Madre mía. Poca broma. Por cierto, este juego es totalmente gratis. Eh... Obviamente. Obviamente. Pagar por esto... Reulinchi. Eh... Pero... Eh... Hacía un montón también que no jugaba al... Al... Al Mnaful. Uy, chica ha vuelto a su casa. ¿Dónde está? ¿Se ha ido Bonnie de nuevo? No. ¿Dónde está Bonnie? ¿Me gusta porque Bonnie... Ah, mira aquí. Ostras. Este está mucho peor, eh. Los planos cortos... Están fatal. Madre mía. Los planos cortos... Está sufriendo, eh. Estos dientes parece de... ¿Vosotros habéis tenido alguna vez estos juguetes de arrancar dientes a un cocodrilo o tal? Y si lo haces mal, te muerde. Pues, pues parece un poco eso, eh. Parece el cocodrilo a sacamuelas. Vale. Eh... Ya llegamos al final de la noche 1. Como habéis visto. Súper de chill. Vamos a jugarlas, eh... Una tras otra. Hasta que muramos. Eh, porque al final lo que quería era un poco probarlo el juego y... Ahí. Subo esto para que veáis la batería que me queda. Todo lo que me queda. Eh... Por cierto, esto está controlado. ¡Me locos! Hombre, la noche 1 de FNAF 1. La noche... Yo diría que más fácil de... De toda la franquicia, eh. Yo diría que la noche más fácil de toda la franquicia. Pero... Vale. Eh... Noche 2. Ahora ya vamos a jugar un poquito más en serio. Quiero ver... Si estos animatóricos pochos... No me hables, eh... Guardia. Eh... Quiero ver si estos animatóricos pochos... Me suponen un reto. Y sobre todo, quiero ver... Cuando se abra la cortina de Foxy. Quiero ver a Foxy porque... Si estos... Estas caritas... Que ha hecho... Ha hecho una personita de 6 años en el Paint... Una noche... Una noche que no durmió. Eh... A ver si... Si Foxy los supera. Es que mirad, 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 mirad. Esto me da miedo. Me da más miedo que el... Que el bone original. Me da más miedo que el bone original. Madre mía, bueno. Voy a intentar reservar un poquito de batería. Pero no creo, no. Yo creo que puedo gastarla. Yo creo que puedo gastarla bien así. Como un poco... Como si fuera gratis. Lo que... Lo que sí que me sorprende mucho... Es que los escenarios... Sí que están muy bien dibujados. Esto... Oh, ¿cómo? Hay algo en mi ordenador que como que se desconecta y hace... Parabam. Pam, parabam. Parabam. Y igual lo suena... Igual se cuela por el... Por el audio. Por si lo escucháis. Que sepáis... ¿De qué va la cosa? Pero... Pero sí, 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 sí. Eh... Un poquito... Raro, ¿no? Los escenarios están muy bien. Y los animatrógricos están... ¿Se le han movido los ojos? No, ¿verdad? Ah... Mira, ahí está la chica. Turún. No sé si lo escucháis. No, no, no... No me voy a rayar, pero... Si habéis escuchado... Turún. Es un misterio. También te digo. Se cierra la puerta a una velocidad... De lechuga pocha. Que... Que ya os digo yo... Que si a esa velocidad se tienen que cerrar las... Las puertas, igual... Muere Mike todos los días. Vale. Esta noche no es... Mira, aquí está... Ah, ha vuelto Bonnie. Bonnie se teletransporta como muy rápido, ¿no? A la zona... A la zona del escenario. Es raro, eh. Es raro, raro, raro. Vale. En principio... Todo es súper tranquilo. Eh... Sí que es cierto que... Creo... Si no me equivoco... Que han programado... También los ataques de... De cada animatrónico. Entonces, no atacan exactamente igual... Que en Epnaf 1. Por eso, no sé si habrán aumentado la dificultad. Porque... Sí que es cierto que... Epnaf 1... Puedes girar... ¡Que no gira! ¡Que no gira la cámara! ¡Tonto! Vale. ¿Os habéis dado cuenta? ¡Uy! Quita. ¿Os habéis dado cuenta que... Eh... No giraba la cámara? Que yo estaba empujando para aquí... Y la cámara se iba para el otro lado. Un poco raro. Eso... Eso es un poco raro, eh. Hay que... Hay que mirar... Hay que mirar esos buguesitos. Hay un arcoiris, ¿verdad? Aquí no veis como un arcoiris. O yo... Yo me estoy volviendo loco. Igual me estoy volviendo loco, eh. Quiero decirte... No... No lo negaría... Que de tanto jugar a Epnaf... Y Nui ha perdido la cabeza... Montó una pizzería... Y se convirtió en William Afton. Vale. Dos de la mañana... Todo controladísimo... Porque realmente... Noche ultra tranqui... Vale, cuidado. ¿Dónde está? Al principio el pasillo. No está aquí... Por si acaso... Si que estuviera aquí. ¿Cómo? Vale. A veces se me cierra como sola la... ¡Oh! ¡Qué cutre! ¿Habéis visto? ¡Qué súper cutre! O sea, si queréis... Tirar para atrás un poquito el vídeo... Y pararlo... Eh... Que se le veía como las líneas... Como si le hubieran dibujado al lápiz. ¡Uh! Como si le hubieran dibujado al lápiz. Se veía. Vale, chica... Ahí está de chill. Chill chica se llama. Mira, ahí está. Chillin... Chillin chica. Chillin chica. Eh... Se veía como si hubieran dibujado a mano. No se va a ir nunca. Se ha quedado ahí... Forever. Forever and ever. ¡Qué raro, ¿no? De normal... Eh... Bonnie lo repele. ¡Uh! ¡Ostras! Vale, ya no está aquí. ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Qué raro! A ver... Se... Vale. Estoy escuchando a chica en la cocina. Ok, ok, ok. De normal lo ves. Son todos cutres... Pero este no se ve mal, ¿eh? Este no se ve mal. La verdad. No se ve nada mal, Foxy. En verdad, hay una parte de mí... Que quiere que se abra un poquito más... La... Esto de Foxy. Vale. Cuidado porque ahora tengo aquí a uno... Y aquí a la otra, ¿eh? Vale. 50%, 3 de la mañana. Cerramos. Vale. Ok. Todo controlado a las 4 de la mañana. Quiero ver... Quiero ver a chica aquí en grande. Chica, ven a darme un abracito. Es que... Tampoco quiero forzar... De no mirar... Porque se nos puede... Liar parte. A ver... Eh... Aquí todo controlado. Aquí todo controlado. Y Bonnie... Vale. Bonnie se ha ido a su casa. Ya podemos abrir esto. Ok. 42%. De batería, súper bien. Foxy, controladísimo. No me gustaría que me matara Foxy. ¡Ah! 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 B, B, B... C, C, C. Eh... Quiero ver un screamer. Vamos a completar esta noche. Vamos a completar esta noche. Y ahora que habremos visto todos los personajes... Quiero ver un... Un screamer. ¡Buah! ¿Cómo serán los screamers? A ver... Vale. Aquí tenemos a Bonnie. Ok. No avanzar. Se han quedado ahí... De chill... Tranquilitos. Están de locos. ¿Cercamos? Sí que no avanza. Vale. Sí que ha avanzado un poquito. Pero controladísimo. ¡Controladísimo! Vale. Vale. Y Bonnie también se ha ido a su casa. Cerramos esto. O sea, abrimos eso. Mientras siga este aquí, no puedo atacarme. No puedo hacerme nada. ¿Veis? Así que... ¡Ajú! ¡Ostras! Sí que ha ido... Sí que ha ido Bonnie rápido, ¿no? Me he confiado... Me he confiado que flipas. Me he confiado que flipas. A las 12 de la noche. Estaba simplemente dejando pasar el tiempo para jugarlo sin... Sin decir nada. En plan... Hacer un corte y pasar a las 5 de la madrugada. No he mirado las cámaras y me ha matado Bonnie en... 5 segundos. Han aumentado la dificultad. Han aumentado la dificultad de... De locos. Ahora vais a ver un corte y vais a ver cómo me paso esta noche. Pero... Me he quedado loco. Me he quedado muy loco, ¿eh? En verdad me da igual. En verdad me da igual. Para la batería que tengo, paso. Que me... Me cago en todo lo cagable, chaval. Vale. Es que se me bloquea el ratón. Hay ratitos. Hay ratitos. Que se me bloquea el ratón. Sito. ¿Ves? Hay ratitos que no puedo moverlo. Y es como... Doble... Doble problema de bra. Que me dijeron el juego... ¡No! 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 ¡Tío! 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 Vale. Hombre. Es que de repente... Me cambia la cámara. Me gira la cámara porque sí. Me gira la cámara de súper gratis. ¡Tío! No sé si es culpa de... De la programación del juego. No sé si es culpa de la programación del juego o de... O de... O de qué es. Pero... Tío. No me das cosas tan feas. No sé dónde está Bonnie. Sí que está en la cocina. Solo estoy de amallada. Es que en verdad... En verdad podría encerrarme en plan búnker. Mira. Me encierro en plan búnker. Y ya está. Y aquí no entra ni Peter. Aquí no entra ni Peter Pan. Aquí no entra ni Peter Pan. No uso el ordenador. Y aquí no entra ni Peter Pan. Venga. ¡Pa vuestra casa, chicos! ¡Pa vuestra casa! Vale. Pues ahora vamos a hacer el último reto. Lo último que quería ver. Que es... Quiero ver el screamer de Foxy. Quiero ver el screamer de Foxy. Así que simplemente lo que vamos a hacer es no mirar la Paira at Coe. Estar aquí jugando. Vamos a escuchar la llamada. No. Tercera noche. Vamos a escuchar la llamada. Así de chill. Tranquilos. Queremos que Foxy acabe con nosotros. Vale. Así que voy a ir a controlándole para ver cómo se abre. Cómo de abierta tiene la Paira at Coe. Hola. Hola. ¿Qué tal? Lo estás haciendo genial. ¿Qué? La mayoría de las personas duran tanto. Ya. Es que soy un crack. Ya sabes. Generalmente se mueven a otras cosas. ¿Os habéis dado cuenta? No he sentido nada de que haya muerto. Eso es lo que hice decir. De todos modos, mejor no me ocupo. Bueno, no me cuentes tu vida, crack. ¿Os habéis dado cuenta que chica tiene la chica? Pero he hecho como en... Escrito en letra de paint súper cutre. Eso sí, se está moviendo que flipas, eh. Ya está aquí. No la voy a parar, eh. No me importa ver el screamer de chica también. La verdad es que no... No la voy a parar. Quiero que venga. Quiero que venga. Ven, chica. Al que no quiero es a Bonnie, eso sí. A Bonnie le quiero tener controladito. Screamer de chica bien. Screamer de Foxy bien. Incluso screamer de Freddy bien. Aunque sabemos que no vamos a tenerlo. Porque creo que se activa hoy a última hora. Mira, ahí está. Vale, sí, sí. Esta es la noche que chica quiere... Quiere ser problemática. Vemos que Foxy está súper ultra de chica. Así que quiero ver. Quiero verla. Quiero verla ahí con mis ojos. Mira, ahí está. Vale, perfecto. Mientras Bonnie no se mueva, todo va a estar perfectamente. Qué raro, qué raro que Foxy en noche 3 esté tan tranquilo. Realmente no debería estar tan tranquilo. O sea, se nota que las probabilidades creo que he leído del autor que son totalmente aleatorias. Y que los aleatorias pueden hacer cualquier cosa. Mira, ya está aquí. ¿Veis? Mirad, parece un sticker. Parece un sticker súper cutre. Vamos, chica. Dame un abrazo. Dame un abrazo. No te cierro la puerta. Mira, le cierro la puerta a Bonnie. Vale. Bonnie no me rompe el Screamer. Eh, chica. Ven a mis brazos. Ven a mis brazos que quiero darte un abrazo. Un abrazo a mis brazos. Venga. Voy a ver. Ja, 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 ja. Eh, da miedito. Pero dame el miedito. Dame el miedito que si fuera el FNAF original. Vale, pues sé que todo el mundo quiere ver el Screamer de Foxy. Yo soy el primero que quiero verlo. Así que vamos a forzarlo. Vamos a forzar el Screamer de Foxy. Eh, no vamos a mirar en ningún momento a la Pirate Cove. Vamos a cerrar la puerta de chica. Cuando veamos que chica se va de... Del escenario. Y vamos a sacar el último Screamer. El Screamer de Foxy. Que le tengo ganitas. Le tengo ganitas a ese Screamer. A ese Screamer le tengo ganitas. Porque tampoco sé si se escuchará el pap 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 de cuando corre. O si no O que pasará La verdad es que Tengo curiosidad Seguramente veáis un corte, tampoco voy a hacer aquí Comeros una noche de Nada Pero antes de que haga el corte Darle un like a este vídeo Y si no estáis suscritos, suscribiros Que estoy trayendo unos juegos Loquísimos Porque me quedo loco con Con todo Con lo que hace la gente Porque al final eso todo lo hace la comunidad Vamos a dejar bloqueada la puerta de chica No vamos a dejar que vende Me quedo muy loco con todo lo que hace la comunidad Porque son cosas Que yo no sabía hacer, la verdad Que tú dices, sí, está hecho con paint, no sé qué Sí, sí, sí Pero el juego funciona El juego es difícil Más difícil que el grafuro Y va todo Tú pulsas las cámaras Y funciona ¿Veis? Qué raro que en esta noche de tres Chica está como mucho más activa Y sin embargo Bonnie Está tranquilo Está relajado Está Y chica súper activa Es raro, eh ¿No os parece que es un poquito raro? No voy a mirar la cámara de Fox Si están las dos Pero bueno, de todas formas Ahora veréis Cuando venga el scriber Estoy dejando todas las puertas abiertas Mirad Esta la tengo cerrada prácticamente todo el rato Ahora tenía también esta un buen rato No estoy jugando Es que no estoy jugando Estoy simplemente dejando que pase el tiempo Y ya voy por las cuatro de la mañana Y antes en la noche dos Me han matado con, 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 con respirar No entiendo No entiendo No entiendo de verdad que lo digo No entiendo Ahora estoy vigilando a Bonnie Porque tengo la puerta abierta Para que entre Foxy, ¿sabes? Pero Foxy hoy no trabaja Hoy, la noche tres Era la noche de vacaciones de Foxy Y por otro lado Estoy gastando un montón de batería Esta puerta está cerrada todo el rato Y llevo el 33%, eh De batería gastada A las cuatro de la madrugada O sea Vamos muy sobrados Lo que no entiendo es como antes Me mataban Pa, 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 pa Y ahora aquí Todo tranquilo Todo relajado Cinco de la mañana Cinco de la mañana Freddy está ahí Foxy ni se le espera Bonnie está bloqueado ¿Qué es esto? ¿Qué es este juego? Pues nada De chill, ¿no? Chilin, chilin Chilin, chilin Cholón, cholón Si tú canalizas a Bonnie No pasa nada Mira, aquí también esta chica Pero no me interesa Si es que da igual Si tengo el 26% Si es que podría Tener Toma, cierro las dos puertas Sale Toma por saco Bobo Voy a abrir esta Me voy a pasar Una noche Me voy a pasar la noche tres Sin jugar Prácticamente Como veis No estoy mirando nada Estoy dejando puertas Totalmente bloqueadas Flipante Flipante Eh Tengo dos miradas A los animatrónicos Ya Epnafro es un reto para mi Les tengo pa, pa Bloqueados Les tengo Bloqueados Bueno pues nada Si, si Está claro que si no ha salido Foxy En las últimas horas No va a salir esta noche Vamos a probarlo en la noche cuatro Esta noche está Completadísima Esta chica Controlada por aquí 18% de energía Sobrao 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 No entiendo nada No entiendo nada Me han matado tres veces En la anterior Y ahora A la primera Sin jugar Sin jugar No entiendo nada No entiendo nada Vale Noche cuatro Me atacará Foxy Voy a intentar no mirar la Pirate Cove Y en principio No me cuentes tu vida crack Eh En principio Sin mirar a la Pirate Cove He llegado a la noche cuatro Sin querer eh Yo iba a grabar Dos nochecitas Tres Y ya estoy en la noche cuatro He llegado a la noche cuatro Sin querer Eh Lo dicho No voy a mirar a la Pirate Cove De momento Y voy a mirar Si se abre Pues yo que se Si llevo una hora Sin mirarlo Si conseguimos abrirlo La Pirate Cove Porque Que No se No se que ha pasado Realmente no se que ha pasado En la noche anterior No acabo de comprenderlo Vale Ya están todos por aquí Aquí no vale Mi idea es No mirarlo Quiero que salga Foxy Entonces Eh Puedes salir Mirándolo poco O sin mirarlo No voy a mirarlo Hasta que no sea la una Sale Sale Freddy Vale En principio Están todos activos hoy Voy a cerrar la parte de chica Porque no me interesa Ahora mismo Chica Y me da igual Desperdiciar la energía Aunque antes Me daba igual Desperdiciar la energía Y me pasaba la noche Sin querer También os digo Pero bueno ¡Bumbo! Vale Quiero tener controlado A Bonnie Porque si Bonnie me Revienta Pues claro Foxy no da nada Vale Foxy está activo Foxy está activo Así que nuestra única Misión En este mundo Es mantener a raya A Bonnie Que Bonnie No nos ataque Y que no tengamos La mala suerte Que coincida El ataque de Bonnie Con el ataque de Foxy Y por tanto Baje la puerta Y lo repela Pero es Lo único Vale Vamos a ver Si está aquí No está aquí Vale ¿Dónde está? Quiero ver dónde está Vale Bonnie está ahí Yo no quiero Como cuando me ataque Foxy Me va a bajar la pantalla Automáticamente Mi única misión Es Tener controlado A Bonnie También puede pasar Que venga Freddy Que venga Freddy Con las tortillas Y me ataque Pero veníamos En el streamer de Freddy Así que también es Otra victoria Por tanto Todo bien También os digo Que estoy Con una puerta cerrada Y el ordenador Abierto Todo el rato Es la una Y llevo Un 75% De energía ¿Eh? Que aquí La energía Es más problemático El controlado De los animatrónicos Que la energía Por tanto Vale la pena Cerrar una puerta Y vigilar la otra Yo cerraría Si fueramos otros Y querían Que se ha jugado Este juego Cerraría la puerta De la 2B Es decir La puerta izquierda Y me centraría Simplemente en controlar A la chica Porque por la zona De chica Solo viene chica Foxy no sale A Foxy le da igual Todo A Foxy le da igual 8 que 80 Y tampoco se ve a Freddy No entiendo nada Mira ahí está No está Freddy Es que Freddy tendría Que tener los ojitos aquí Ah mira está aquí No entiendo nada No estoy vigilando a Foxy Es que no le estoy vigilando Vale No le estoy vigilando A Foxy ¿Qué hace? ¿Qué hace? Foxy ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? En esa cara De 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 Fox De zorro que tiene No entiendo No entiendo También te lo digo 2 de la madrugada Una puerta cerrada Todo el rato La cámara Bueno El ordenador Se ha Recalentado Y 62% De Energía ¿Ves? Me baja Me baja la tapa Del ordenador Sola Por hacer algo Por hacer algo Porque si no se aburre Foxy ¿Quieres atacarme? Foxy En el nav 1 Es súper agresivo Y aquí Es mucho más agresivo Eh Chica O O Bonnie Que no Foxy Foxy está ahí de chill Mira son las 3 de la mañana No he gastado Ni el 50% De la batería Son las 3 de la mañana Y no he gastado Ni el 50% De la batería Igual llegamos a los de 5 Sin jugar Está claro que No quieren que veamos El screamer De Foxy Voy a abrir Voy a abrir Esta puerta Y comámonos El screamer De Freddy Porque mira Y ahí tenemos a Freddy Alfredo Al buen Alfredo Te cierro Te abro Porque si no nos vamos A pasar la noche No quiero pasarme la noche Quiero Descubrir los screamers Alfredo ¿Puedes matarme ya? ¿Puedes matarme ya? Por favor Alfredito Porque no tiene sentido Foxy no ataca Foxy no está atacando Ni una vez ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? A ver Vale Y voy a abrir también aquí Por si viniera Foxy Lo tengo todo abierto Lo tengo todo abierto ¿Podéis venir a por mí? Por favor Voy a ir controlando a Bonnie Por si acaso Ya lo sabes Pero es que Ni siquiera Ni siquiera Freddy Freddy tampoco viene Se han quedado pillados Que son las 4 de la mañana De una noche 4 No vienen Me siento solo Me siento solo Quiero compañía Mirad Es que No estoy jugando O sea Manos arriba Me siento solo Quiero compañía No tengo ninguna Puerta Vale Tengo que vigilar Tengo que vigilar Con Con chica Porque No quiero que me mate Chica Vale Eh No entiendo nada Ahí no hay nadie Ahí no hay nadie 5 de la mañana 5 de la mañana Y Me como Un Una caca Me como una caca Tío No voy a usar Ahora el ordenador Ya En lo que me queda No voy a usar el ordenador Voy a mirarlo Y simplemente Si veo que Que está Bonio chica Cerraré Y si veo que Que no Pero Vosotros sois testigos Habré hecho algún corte Seguramente Pero Vosotros sois testigos De que De que no estoy haciendo Ningún tipo de trampa Que Es que no 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 atacar Solo atacar chica Y Bonnie Solo atacar chica Y Bonnie Y no entiendo Entonces ¡Vamos! ¡De locos! ¡De locos! ¡El escriber de Foxy! ¡Qué guay! A ver Queda muy sticker Queda muy Que han pegado Una pegatina Pero está súper chulo Estamos a punto De completar la noche Yo cerraba las dos puertas Me duraba la batería Y llegábamos a los de 5 De chill De chill Pero Eso pasará Si dais mucho apoyo A este vídeo Si os ha gustado Ya sabéis Darle a like Compartirlo con todos mis amigos Y si queréis que juegue La noche 4 y la noche 5 Y seguramente la custom night Haya O igual hay menú de extras Quien sabe Dejármelo en comentarios Que yo os leo Tengo pendiente de jugar La sexta noche En FNAF 0 Que os leí Y os la traeré al canal Y por tanto Si queréis La noche 4 y la noche 5 De este juego De Firenights at Freddy's Hecho en Pain Dejármelo en comentarios Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!